Es una pena que ellos estén reclamando este tipo de protesta en contra de la designación de la nueva directora del distrito, doña Milagro Gómez, la cual ha sido designada como se designan a todos los directores del distrito del país por una orden departamental emitida por el señor ministro de Educación. Pero ¿cómo es posible que una decisión de un grupo de políticos de un partido afecte a una ciudadanía? Ahí habían niños llorando, ahí teníamos padres de familia preocupados que vinieron a retirar a sus hijos. Si ellos iban a tomar decisión y saben que en el día de ayer se estaba decorando ese salón, ¿por qué no decirle, miren, no hagan eso aquí porque mañana va a estar cerrado? Aparte de ser redidora, yo soy maestra y también formo parte de la actividad de educación artística que hoy se iba a realizar aquí. Lamentamos, lamentamos de hecho, aparte de todo esto, que hoy se esté dando esta situación a estos niños que hoy los padres gastaron demasiada energía, demasiado tiempo, dinero para que hoy esos niños estuvieran aquí realizando esta actividad tan bonita.